El sector selectivo está siendo afectado debido a la operación en las calles de vehículos particulares que prestan servicio al usuario a través de diferentes aplicaciones, dijo el presidente de Único Taxma. Algunas de ellas operan con vehículos particulares porque hay aplicaciones que tienen dentro de su inscripción taxi y se rigen bajo las normas y el horario de los taxis, pero hay una aplicación de manera específica que no está nacionalizada en nuestro país y esa constantemente aparece en los celulares. Pone tu precio, entonces eso nos está afectando porque están botando el trabajo. Personas que tienen su vehículo particular lo que hacen es bajar la aplicación y se ponen en el entendido que no son taxistas, se ponen a transportar pasajeros bajo un cobro, un costo, pero sí nos perjudican los ingresos porque ya que te pongan, ponga su precio y nosotros lo llevamos, andan desesperados, digo yo. No sé cómo harán, pero la verdad, como no pagan impuestos, no tienen regulación de nadie ni de la institución reguladora del transporte. Ellos prácticamente pueden botar el trabajo, nosotros no porque estamos regulados, normados y pagamos todos nuestros impuestos y tributos. Se trabaja en la regulación, han estado haciendo operativos y han logrado retener vehículos, eso pueden verlo en los patios del Irtragma, pero la verdad es que tanto vehículo que es difícil el 100% controlarlo. Bermúdez manifestó que otra de las afectaciones es el alza constante de los combustibles. Todo el combustible sabemos que el precio internacional del crudo también afecta lo que es el producto refinado, porque una cosa es extraer el petróleo y otra cosa es refinar el producto. Entonces tiene otro costo y eso recae prácticamente en el usuario final que somos nosotros los que hacemos uso del vehículo. Es claro que nos afecta y afecta no solo a los transportistas, afecta al público en general. Noticias 12, Darlene Tellez.